Pidiendo por los maestros que iban a venir acá de Oaxaca y que fallecieron, seguimos pidiendo por ellos diariamente en nuestra Eucaristía de las 7 de la mañana y por todos los enfermitos del COVID. Todo esto, Padre, lo presentamos a ti por Cristo nuestro Señor. Amén. Pues ya les comentaba ayer el maestro Oscar que había y ahorita me recordó el maestro Fernando que es necesario presentar para que tengamos una especie de evaluación, pues una pequeña síntesis en cuatro partes. La primera es el ver, el ver. Acuérdense todo el problemita que hubo. Toda la situación, cómo enfocamos esto de la vocación a la santidad con los términos hebreos, kadosh, kodesh, que dicen perfección, ¿verdad? No más que esa perfección que se vive de dos maneras, en una forma no propia, en una perfección podemos decir pagana, santidad pagana, si se pudiera decir así, en la perfección cristiana. De estos, pues ya hablamos más o menos ahí, vimos, analizamos y bien. De esto, háganme una síntesis, ahí está el primer esquemita que les mandó el maestro Oscar a su correo. El, dentro del segundo cuadro es el juzgar, el juzgar, que es lo que vimos a nivel científico, al problema de la libertad. Y ya después, a nivel teológico, pues vimos un poquito la historia de la salvación, recuperando lo que se necesita sobre esta historia de la salvación. Abraham, Isaac, Jacob, Josés y todo lo demás. Llegamos a Cristo y ya sacamos con qué se quedan o cuál es la síntesis de este segundo momento. Y ya, hoy y mañana, pues ya terminamos, ya lo último que tenemos, el tercer momento, actuar. Ya veíamos ahí en el actuar, ahí lo voy a poner en la pantalla. Ya, tan, 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 qué bonito el actuar. Tercer momento, el actuar. Todos los grandes personajes, de qué se trata, de recuperar y cambiar nuestro modo de conocer, querer y hacer, renovando nuestro proceder en el conocer, ya lo vimos, bla, bla, bla. Bueno, se trata también, tercera cosa, hacer una síntesis de todo el actuar, de todo el actuar, aquí concretamente, renovando, pues la praxis de la fe. Y ahora vamos a hablar de la renovación del proceder en el querer, a través de la praxis de la esperanza. Y del tercer momento, que está también ahí en su hojita, renovar nuestro dinamismo relacional a través de el amor, la caridad. Y estos tres, esas son las tres partes, una, dos, tres, dije cuatro. La cuarta, ¿con qué se quedan de todo esto? ¿Cuál es el núcleo en relación al título original? Pusimos un título original. ¿Cubrió las expectativas de lo que se propuso el curso? O no. Y ahí se los mando, como les dijo el maestro Oscar, pues ahí, o la plataforma, y lo ponen. A mañana más tardar. Bien, iniciamos aquí. Renovar nuestro querer. Ay Dios, disculpen. En segundo lugar, entonces, en primer lugar, renovar nuestro modo de conocer. En segundo lugar, se puede hablar de una conversión en el querer. Es necesario pasar de un querer pagano a un querer cristiano. Se ha dicho que el querer del mundo pagano es también degradante y esclavizante por ser pecaminoso. En efecto, se trata de un querer limitado y limitante que impide sentir o experimentar la gratuidad del amor divino. Dicho querer pagano no nos permite vivir como criaturas del creador, siendo imagen y semejanza del creador. No nos lo permite eso. Nos elimina o nos impide actuar como verdaderos hijos, imagen y semejanza de Dios. Y nos hacemos víctimas de una indiferencia que degrada todo nuestro ser, haciéndonos egoístas. Ya comentábamos esto en el segundo y en el primer momento, todo lo que implica ese egoísmo. El egoísmo cierra todas las puertas del corazón, impidiéndonos salir al encuentro con los demás. Este mismo tiene como causa principal el hecho de no dejar espacio en nuestro corazón al dinamismo divino. Es el problema del egoísmo. Primero yo, después yo, y luego yo, y lo demás no me interesa. El egoísmo. Es así que no solo nos volvemos más insensibles a los estímulos divinos, mediante los cuales él nos incita a consagrarnos en cualquier trabajo, sino que también perdemos el gusto por hacer las cosas, al faltar el motivo o el ideal motor que anima toda acción. Paul Ricoeur, gran teólogo contemporáneo, interpreta, ya les comentaba ayer, pues que vivimos en un mundo donde reina el pesimismo. se pierde el gusto por hacer las cosas. Está el famoso, no. Oye, vamos al cine. No. ¿Por qué? Está muy oscuro. Sí. Bueno. Vamos a pasear al campo. No. ¿Por qué? Porque puede haber pulgas. No. Oye, vamos a una comida especial. No, no me gusta el guisado de los demás. Y así a todo le ponemos pero. Somos los pesimistas y perdemos así el gusto de hacer las cosas. Ya no tenemos gusto por nada. Se pierde el gusto. Consecuencias de esto está la melancolía, la falta de creatividad, el aburrimiento, la intolerancia y todas estas deformaciones de la libertad resultan todas estas de un querer limitado y limitante. Esto nos lleva a considerar algunas convicciones con su respectiva praxis. En concreto, las convicciones en el ámbito filosófico podrían ser así. Primero, cultivar la convicción sobre la bondad de la naturaleza de la libertad. Lo más noble, lo más bello, lo más especial que existe en todo cuanto existe, es la libertad que tiene en sí una bondad increíble. Pues se trata de cultivar esto mismo. Cultivar la convicción optimista sobre el porvenir de la libertad. Así como asumiendo los sentimientos del pueblo de Israel, cuando pasaron años y años ahí en Egipto de esclavos. Y ya ellos decían, no, pues no hay nada que hacer, está todo perdido. Pero jamás vamos a poder salir. Entonces, ya no tenían una perspectiva de porvenir sobre la libertad. Se perdía todo optimismo por un pesimismo. Se trata entonces de cultivar el optimismo, Viendo con buenos ojos el porvenir de la libertad. Tercero, cultivar la convicción sobre nuestra actitud motora Mediante la vivencia de la segunda virtud teologal. La primera que tratamos ayer fue la fe. Cultivando la fe. Ahora, se trata mediante la vivencia de la esperanza cristiana. Esto implica cambiar nuestra forma de querer, Renovando nuestra actitud motora, Mediante la vivencia de la esperanza cristiana. En efecto, dicha esperanza es un don de Dios Que nos permite encontrar un significado vitalizador En lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces, se trata de encontrar esa actitud motora. Una actitud motora. Cuando se habla del ideal, Debe entenderse todo aquello que aparece Como principio motor de la acción. Ciertamente que dicho ideal a conquistar No puede ser ni el egoísmo mutilante Ni tampoco el orgullo aplastante El orgullo, la vanidad, la soberbia aplastante Ni egoísmo, ni orgullo Vamos a ver En ese contexto, puede decirse que el ideal motor de su acción Cuando se rige por el egoísmo Pone en función prevalentemente El mecanismo innato del recibir deteriorado Como que hay las dos fuerzas Que rigen el dinamismo de la energía en la tierra La energía centrífuga Y la energía centrípeta Esta energía Que es el absorber Es el recibir deteriorado Lo que importa es Querer más Consciente o inconscientemente Sea Aplastando, despojando a los demás De los bienes que les son Indispensables Aquí el ideal motor Se rige por el egoísmo Un querer Poseer más Y más Y más Y esto se da mucho en nuestra Cultura Ya en la República Mexicana Tenemos estas actitudes De El egoísmo Querer más Y más Y más Y aquí Están los que viven como reyes Por otra parte El ideal motor Del ser humano Cuando se rige por el orgullo La soberbia Pone en función prevalentemente El mecanismo innato Del dar deteriorado Lo que importa es Querer Dominar Más Consciente O inconscientemente Aunque sea necesario Para ello Imponer Su manera De pensar Y la de actuar Sometiendo A los demás Bajo El Propio Dominio Eso Si ustedes se fijan Ahí tenemos Dos actitudes Recibir Deteriorado Egoísmo El dar Deteriorado La soberbia Recibir Y el dar Recibir Y dar Aquí sería muy bueno Hacernos una preguntita Antes Acá La anterior Esa actitud Del recibir Deteriorado De qué manera Ese recibir Deteriorado Consciente O inconscientemente En mi vida Personal Familiar Comunitaria Yo Lo experimento De qué manera Hasta qué grado Cómo Sería que Nos cuestionáramos Al respecto Estamos hablando Del ideal motor Que no puede ser Ni el egoísmo Como en este caso Ni La soberbia El orgullo Aparente Que es cuando Uno se rige Por el Querer Dominar El dar Deteriorado Aquí Pues hay familias Que experimentan En su casa Pues Ese predominio ¿Verdad? Está el chamaquito El hijo La hija Que le dice A la mamá Mamá Tengo hambre ¿Puedo tomar Una manzana? No Pero ¿Por qué? Se me da La Sin Gana No 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 Pero oye mamá Mira No Y dice No Y es No Madre mía Qué prepotencia No O cuando En una casa Pues hay La pobreza Que se ve ahí Y ponen Lo que nos pasaba A nosotros En misiones Cuando Llegábamos Con mucha hambre Y nos ponían Un platito Y a ver Padrecito Mira Aquí está Yo le dije No Que empiecen Aquí a la derecha Que el amigo De la derecha Era un gordito Dos veces Más que yo Y le decía Bendito sea Dios Y Se lo Tagó Todo Nada más Se oye Y ya Se lo acabó Ya viene la señora ¿Qué tal Les gustó A todos Eso? Dice Ay Era para Todos Bueno Así familias Donde hay Poquito Y el hermano Mayor O la hermana Mayor Se sirve Con la cuchara Grande Y dice Ay Frijolitos Qué bueno Y ya nada más Deja tres Frijolitos Uno para Hugo Otro para Paco Y otro para Luis Lo demás Para mí Y bienvenido Es el Chegoismo La prepotencia Y El egoísmo No son Los ideales Que deben regir Como motores De nuestra vida En ambos casos Se trata De un Querer Deteriorado Que impide Al ser humano Actuar Con libertad De ahí La necesidad De buscar Un auténtico Ideal Motor Liberador En ese sentido Podemos decir Que él será Más libre En la medida En que cultive El ideal De la esperanza Cristiana Ayer hablamos La fe Ahora Esperanza En este contexto Puede decirse Que el ideal Motor De su acción Cuando se rige Por la libertad Ponen en función Prevalentemente El mecanismo Inacto Del conocer Para recibir La verdad Querer Para dar Con bondad Y el hacer En equilibrio Como lo hace La Santísima Trinidad Este dar Y recibir Son dinamismos Que nos van Que nos van A hablar Del amor El amor En una pareja Pues implica El saber Dar Dar Cariño Dar Comprensión Dar Bondad Perdón Bla 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 Etcétera Pero También En esa pareja En ese En el amor Que hay ahí Debe de existir Y no solo el dar Sino saber El recibir Porque cuando uno Solamente Da Distorsiona Distorsiona Ay yo le he dado Todo esto El otro Y el otro Ni siquiera las gracias Vean También hay que saber Recibir Dar Y recibir Ni mucho Ni tanto Sino llegar Al tercer aspecto Del Equilibrio Equilibrio Y dice Pone en función Prevalente El mecanismo Del equilibrio Un Recibir La verdad Un dar La bondad Y hacer Precisamente Ese equilibrio Como lo hace La Santísima Trinidad Bruno Forte Un gran teólogo Italiano Es el que Pone Misterio La Trinidad La Trinidad En la historia Y usa esos términos Verdad El dar Es el del Padre Que da Desde la creación El Padre El hijo El hijo Es precisamente El que recibe El que va a recibir Pero A veces Esa respuesta Se comprende Negativamente En la cruz En la pasión En la pasión Y muerte Pero Lo recibe Asume Y el Espíritu Santo Bruno Forte Va a decir Va a hacer Ese equilibrio Especial Entre el dar Y el recibir Y la armonía Del padre Y del hijo Que se traducen En un sello De amor Bruno Forte Esto Es un don Que consiste En saber Confiar Sin límites En la Omnisciencia De Dios Eso es Un conocer Trascendente Confiar Sin límites En la Omnipresencia De Dios Es un Querer Trascendente Y confiar Sin límites En la Omnipotencia De Dios El hacer Trascendente Entonces Confiar Sin límites Es un Bueno Confiar Sin límites Omnisciencia El conocer De Dios En el Querer De Dios Y en el Dinamismo De Dios Todo esto Nos hace Considerar Intuir La realización Plena Del ideal Sublime Desde esta Perspectiva Puede anhelarse Siempre Lo mejor Confiando Que es Posible Realizar Aquello Que es Querido Como sublime Ideal Se trata De la Realización De las Grandes Utopías En su Negatividad Hecha Realidad Ya les Hablaba De eso En alguna Ocasión O sea Hace Dos días O tres días De las Utopías Que es la Esperanza La esperanza Viene a ser La utopía Hecha Realidad En su Negatividad Utopía Lo que parece Imposible Pero que se Hace Posible Dios Es el que Hace Posible Lo que Parece Imposible Y esto Lo puedo Explicar Con Tres ejemplitos El primero Me pasó En En Cañitas Hace Años Años Con Marcos Novello Ahí estaba Él Y resulta Que me gustaba Mucho La música Daba clase De guitarra Y había Dos hermanitas Que con mucho Gusto Iban Eran las Primeras Las que Llevaban Muy bien Sus apuntitos Hice Este Pues un Premio Ahí Al que Supiera Mejor Guitarra Se le Regalaba Una Guitarra De las Que pedíamos En Michoacán Eran las De 350 Pesos Pero Hechas De Paracho Guau Buenas Allá En Paracho Sonaban Bonito Con El Eco Y Se Hice Una Rifa Los Que Más Respondieran El Cuestionario Y Todo Eso Y Una De La Muchacha Se Llevó La Guitarra Las Demás Guitarras Eran Prestaditas Y Demás Pues bien Ahí Estaba Resulta Que Un Lunes Que Era Lunes Martes Tiempo De Verano Resulta Que No Llegaron Estos Muchachos Yo dije Ah Caray Pues Siempre Están Puntuales Lunes Martes Miércoles No Hay que Ver Qué Pasó Voy Y Sale El Papá Padre Que Cree Un Trogadicto Entró A la Casa Quiso Violar A una De Mis Hijas Mi Esposa Se Interpuso Y Ya Para No Hacer Larga El Cuento El Drogadicto Mató A mi Esposa Guau Señor Mi Más Sentido Pésame Etcétera 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 Y La Historia Sigue Así Que Capturan Al Drogadicto Y Entonces De Demás Dice Amigo No le Podemos Devolver A la Esposa Porque Ya Valió Ya Está Muertita Pero Si Lo Que Podemos Hacer Es Justicia Y Esta Justicia Que Basta Nada Más Que Ponga Su Firma Para No Se Tantos Años De Cárcel A Este Maldito Desgraciado Que Mató A Su Esposa Y Además Una Multa Esa Multa Parece Que Era De Un Millón Y Fracción De Pes En Aquel Entonces Era Pues Imposible De Pagar Y Entonces Ahí En el Juicio Yo no Estaba Ahí En el Juzgado Me Cuentan Lo Que Pasó Ahí El Señor Este Agarra El Papelito Nada Más Firme Para Que Se Lleve A Cabo La Sentencia Y No Van A Creer El Señor Rompió El Papelito Run 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 Dijo Yo fui Drogadicto Por Muchos Años Y Hubo Alguien Que Me Ayudó Perdono Al Mucha Al Jóvenes Lo Perdono Y El Policía Se Le Salían Los Oiga Pero Ese Cabón Pendejo Le Mató A Su Esposa Mire Ya Valió Su Esposa Lo Mató Él Merece Cárcel Es Como Que Lo Perdón Y El Dinero Que Corresponde Que Me Iban A Dar Pues Lo Quiero Para La Restauración Entre En Un Centro Educativo De Restauración De ¿Cómo Le Llaman? Tú Fernando Que Estuviste Ahí Eso Que Estuviste Varios Años Ahí Con Ayudando A Los Drogadictos No Que Fueran Drogadictos Teníamos Un Grupo Llamado VAT Entonces Ahí Pues Así Es Apostolado Brigada Antidroga Los Llevamos Ahí En Belén Nazaret Nazaret Era Ahí Un Lugar Donde Había La Desintoxicación Y Y Y El Señor Es Yo Creo Que Le Han De Ver Puesto La La Man En La Frente Señor Se Siente Bien Este Cabón Mató A su Esposa Lo Perdona Pero Es Imposible Inimaginable Impensable No Tiene Lugar Y La Utopía Se Hizo Realidad Muy Interesante Como Vamos De Tiempo Ay Ya Queda Poquito ¿Verdad? Y Nueve Bien El Segundo Ejemplo También Con Los Mayros Don Bosco También Allá En Colombia De Un Señor Rico Quedaba En Italiano Se Dice Me Da Repugnancia En Italiano Ya En Español Ya Ustedes Traduzcanlo Como Quieran El Señor Se Rico Tenía Ahí Su Negocio Bien Y Resulta Que Los Camines Los Chavos De La Calle Ahí Se Dormían Y En Una Ocasión El Señor Llega La Gasolina Y Le Da El Cerillazo Brum A Su Me Cha Y Los Que Estaban Ahí Los Mismos Gamincitos Como Pudieron Y Le Ayudaron Y Demás Un Señor Supo La Historia Cómo Estaba Esa Situación Y Ese Niño Pues Estaba Muy Mal A Su Mamá Ya Quedó Todo Quemadito Hice Una Limonita Para Este Pobre Viejo Una Limonita Para Este Pobre Viejo Llegó Un Señor Otro Rico No Así Como Ese Llegó Y Hice Un Papelito Ya Medio Millón De Pesos Colombianos Hijo Para Tu La Medicina De Tu Mamá Y Para Y Uno Dice Oye Señor Pero Este Medio Millón Eso Si Yo Te Ayudo A Cambiarlo Mira Vamos A Hacer Vamos A Hacer Una Cuenta Pero No Es Posible Es Inimaginable Impensable A Veces La Acción De Muchas Personas Son Inimaginables Impensables Tantas Cosas Bellas Que Uno Dice No Puede Ser No Tiene Lugar Y Sin Embargo Se Realiza En La Historia La Salvación Ya Les Dije Ustedes Que Hay Estas Utopías Hechas Realidad Cuando Israel Siendo Un Ejército Tlenque Chupados Que Van Mil Soldados Hay Tlenques Que Van A Luchar Contra Diez Mil Soldados De Este Ejército Sirio Y Demás Con Abucodonosor Y Y el Y el Profeta Que Los Anima Amigos Aquellos Que Confían En Dios Jamás Jamás Quedan Defraudados Jamás Son Defraudados Samuel Fíjate Que Pues Son Ellos Diez Mil Nosotros Mil Y Mira Nomás Y Ellos Con Carros De Guerra Lanzas Flechas Y Tod En Nombre Del Señor Batallan Y Los Derrotan Pero No No Es Posible Es Inimaginable Impensable No Tiene Razón De Ser Y Sin Embargo Dios Hace Posible Lo Que Parece Imposible En Sus Aspectos Negativos Y Sus Aspectos Positivos No También Es Impensable Inimaginable No Tiene Lugar Como Una Persona Que Hace Tanto Bien Curando Predicando Dando Esperanza Como Muera Como Si Fuera Un Asesino Crucificado En La Cruz Y Uno Dice No Es Posible Es Inimaginable Impensable En Fin De Las Grandes Utopías Hay Todavía Una Utopía De La Cual Ojalá Ustedes Puedan Asumirla Una Utopía En La Que Precisamente Se Habla En El Evangelio De San Juan En El Capítulo 6 En Esa Utopía ¿Cuál Esa Utopía La Utopía Se La Voy a Poner En El Ejemplito Otra Cita Cuando El Rey Hace Una Fiesta Herodes ¿Se acuerdan? Hay Dos Reyes El De Acá De La Tierra Y El Rey Del Cielo El Rey De La Tierra Hace Una Fiesta En Grande Pues Grandes Actos Hay El De La Poesía Cantos Los Fakirs Que Se Entierran Fierro Salgo Por Otro Lado Y Que Pasan Sobre Carbones Encendido Y Un Emocionante Parece Imposible Pero Se Ha Hecho Posible Eso Blablabla Blablabla Pero Hay Otra Utopía Donde Aparece Este Signo Más Evidente Es La Utopía Del Perdón También Esa Utopía Del Perdón Que Grande Es Esto Donde Precisamente Va Estar Que Se Tiene Una Ofensa Y Dios Va A Perdonar Todo 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 Saben Cuál Esa Esa Utopía La Utopía De Desear Que Todos Todos Sin Excepción De Nadie Gocen Y Queden Participando Del Del Mismo Dios Pero Eso No Es Posible No No Tiene Realidad Y Si Por la Muerte De Nuestro Señor Jesucristo Esto Se Ha Hecho Posible La Gran Utopía De La Salvación Universal Yo Creo Que El Día En Que Deseamos El Día En Que Queramos Que No Haya Gente Que Se Echa Perder Que Muera Hacia Lo Salvaje Pues Ese Día Que Vayamos A Desear Que Todos Sin Excepción Lleguen A Esa Perfección En Ese Día Vamos A Asumir Un Poquito De Lo Que El Señor Verdaderamente Quiere Que Todos Todos Lleguen A La Salvación ¿Cuál Va a Ser La Praxis De La Esperanza Ante Todo Ya Les Decía Ayer Que Hay Algunas Enfermedades En La Biblia Que Ponen El Problema La Ceguera Falta De Fe Aquí Va a Ser La Lepra La Falta De Sensibilidad Precisamente Se Nos Invita A Través De La Esperanza Se Nos Invita A Superar La Indiferencia Que Está Descrita En La Sagrada Escritura Superar Esta Indiferencia Y La Praxis De La Esperanza No Es Otra Que La Del Sacrificio La Primera Era Si Dios Está Constantemente Presente Entonces Tenemos Nosotros Como Praxis La Oración Constante Amorosa Y Eficaz Una Oración Constante Cosas Concretas Para La Esperanza Implica El Esfuerzo Es Un Saber Morir Para Hacer Vivir Es El Esfuerzo Que Implica El Sacrificio Constante Amoroso De Acción De Gracias Que Nos Va A Dar La Esperanza Un Morir Que Nos Hace Vivir Un Morir Que Hace Vivir A Los Temas Muy Bien Esto Es Lo De Nuestra Esperanza No Se Como Vamos De Tiempo 52 No Se Si Podemos Iniciar También Renovar El Proceder En El Actuar Y Así Adelantamos Un Poquito Lo De Mañana O Bueno Oscar Les iba A Explicar No Más Que Se Nos Fue Oscar Explicar Todo Lo Que Hay De Tarea Por Hacer Los Que Se Conectaron Dijimos Que Cuatro Cosas Que Se Piden Ya Oscar Me Parece Que Subió A Plata Forma O Está Por Subir A Plata Forma El Día De Hoy Pues Es Es Esquemita De Hacer De De Ver Eso Lo Podemos Recuperar Ustedes Ustedes Tienen La Facilidad De Entrar Aquí Esto Lo Podemos Ver Aquí A ver Un momentito Ya que Estamos Aquí El Primer Momento Dónde Está El Primer Momento Ay Dios La Presentación Primer Momento Disculpen Hace Un Poquito Lejos Apuntes Todo Eso Lo Tienen En Su Plata Forma Ver Ahí Está Antropología Bíblica Muy Bien Pero Ahorita Vamos A Primer Momento Segundo Momento Y Tercer Momento Vocación A la Santidad Aquí Está Con Razón No La Encontraba Bien ¿Se acuerdan? Hicimos De Todo Esto Se Trata De Hacer Una Síntesis Yo Les Decía Bueno La Síntesis Para Para No Se Haga Muy Complejo Basta Tener En Cuento Lo Que Está En Rojo Lo Que Está En Azulito En Fin El Método Que Dijimos Un Método Histórico Crítico Práxico Ver Juzgar Actuar Todo 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 Como Una Pequeña Introducción Para Su Tema Y Ahí Dijimos Primer Momento Que Es La Toma De Conciencia Eso Lo Pueden Hacer Pues En Forma Sencillita Poniendo Que Creen Que Sea El Núcleo Núcleo Del Problema Échenle Una Un Vistazo A Este Primer Problema Con Todo Lo Que Dijimos Al Respecto Nos Ahorramos De Ver Varios Videos Pero Ahí También Está Nada Más Vimos Me Parece El Video De Nachita Melitón Y Faustino Todo Esto Vean Ahora Si Melitón Nachita Faustino Todo Eso Es El Primer Momento Yo Digo Es Un Momento Sencillo Que Pueden Hacer La Síntesis En El Saber Querer Y Tener Primer Momento Vean Si Vimos Bastantito ¿Verdad? Resumiendo Esto Es Importante Para Su Síntesis La Perfección Según El Mundo Pagano Consiste En Saber Engañar Tener Riqueza Poder Oprimir Y En La Siguiente Es El Un Conocer Que Me Lleva La Marginación Un Querer Tener Egoísta Yo Les Platicaba De Aquí Puse Una Foto Pero No Se Trata Del Gamín Muchas Gente Se Quedaban Así Muchos Camines Echaban Gasolina Y Los Prendían Y Un Hacer Opresor Ya Vimos Nosotros Esto Bla 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 Todo Esto Forma Parte Del Primer Momento Hacer Una Síntesis Es Lo Primero Que Se Les Va A Pedir En El Segundo Pueden Entrar Ustedes A Su Carpetita Y Ahí Si Dice Segundo Momento Vean Este Momento Está En Complemento Con Otro Con La Antropología Bíblica Son Dos Carpetitas Que Tienen Que Ver Y Creo Yo Que Es Lo Más Importante De La Síntesis Del Primero No Tanto Del Tercero Algo Pero Del Segundo Creo Que Está Al Centro De Esto Segundo Momento Que Es El Juzgar Dios Segundo Momento Juzgar Vimos El Aspecto Filosófico De La Libertad Después Vendrá Definiciones De La Libertad Concluíamos Que La Libertad Nuestro Tema Principal De Toda De Todo Este Curso De Actualización Teológica De La Vocación La Vocación A La Santidad Siguiendo Alguna Pista O Índice Que Nos Dio El Nuevo Directorio Para La Catequesis Y Veíamos Que También Está Ahí El Problema De La Libertad La Libertad No Está Totalmente Completa Acabada Sino Está En Construcción Y Ya Veíamos Todo El Problema Y Aquí El Aspecto Antropológico Bíblico Todo Lo Que Implica Veíamos Nosotros Todo Esto Del Aspecto De Aquí Está Muy En Síntesis La Pecado Original Lo Que Dijimos Las Fases Del Pecado Original Pero En La En La Carpeta De Antropología Bíblica Y Si Vienen Bienes Explícito Y Quedábamos Ahí Prescindir De La Proyecto Original De Dios Que Lo Que Nos Trae Marginación Pobreza Codicia Codicia Etcétera Nos faltó Ver Y yo Mandé Como Posible Tarea Que vieran Ustedes En Forma Libre Verdad Hay Tres Peliculitas Muy Bonitas En El Principio Que nos Habla Del Antiguo Testamento Un Poquito Del Midrash Y De Cómo 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 Fue Elaborando Abraham Isaac Jacob José Moisés Josué En Fin Luego La Película Del Nacimiento Nuevo Testamento Que nos Introducía Así Bien Cómo Se Lleva a Cabo La Promesa Del Señor Y Luego San Pedro Y San Pablo Que ahí Lo Tienen Ustedes Y Con Eso Ya Pasábamos Al Tercer Momento Donde Estamos En La Actualidad Ya Hemos Visto Ahorita Dos Cosas Nada Más Aquí El Tercer Momento De Todo Lo Que Hicimos Cómo Podemos Aterrizar Cómo Podemos Sacar Cosas Concretas Entonces De Tercera Pregunta La Cuarta Con Que Me Quedo De Provecho De Todo Este Curso Algún Propósito Algo Así Es La Cuarta Cosa Que Va A Aparecer Ahí En Plata Forma Que Nuestro Maestro Oscar Va A Poner Ya Dijimos Tercer Momento Actuar Operar Figuras Etc Ya Vimos El Primer El Primer Aspecto Si En El Tercer Aspecto Era Tercer Momento Era Mejorar Nuestro Modo De Conocer Querer Y Hacer Conforme A Las Facultades De La Voluntad Inteligencia Voluntad Dinamismo Racional Entonces ¿Qué Es Lo Que Queda? Es Eso Tenemos Extraordinario La Nueva Actitud En El Este Es En El Conocer Y Hemos Visto El Querer Quedó Entendido A ver Habría Que Preguntar A Los Que Están Aquí Quedó Entendido Su Trabajito En Estas Cuatro Partes Primera Parte Una Pequeña Síntesis Crítica De La Prie De Lo Que Es El Ver Segunda Parte El Juzgar Y Esta Tercera Parte Que Mañana Primero Dios Vamos A Terminar La Praxis De La Fe Aquí Viene Renovar Lo Que Hemos Visto Hoy Lo Vimos Muy Rapidito Me Salté Unos Ejemplos Que Tal Vez Eran Claves Ya Si Me Acuerdo Cómo Eran Esos Ejemplos Pues Ya Mañana Les Menciono La Praxis De La Esperanza Supera La Lepra Y Sigue Pues El Sacrificio La Primera Era Oración Sacrificio Yo Creo Que Atendemos Preguntas Francisco Cómo andamos Las 2 5 Si Bueno Alguna Preguntita Tanto Los De Aquí Alguna Preguntita De Aquí O Allá Los que Están En Video Aquí Estamos Bien Si Más Abajito Allá Hay Preguntas Francisco Si Tenemos Una Dice Padre Buenas Tardes Socorro Dicen La Praxis De La Esperanza Usted Nos Habla Del Sacrificio Me Queda Claro El Morir Para Impedir Que Otros Mueran Mi Pregunta Va Por La Segunda Forma De Revivir Para Impedir El Morir De Los Demás Exactamente Esa Segunda Forma Bueno Se Trata De Un Morir Para Para Hacer Vivir Verdad Un Morir Para Hacer Vivir El Ejemplito Este Un Papá O Una Mamá Que Le Encanta El Pastel De Chocolate Pero Es Un Pastelito Chiquito Para Cinco Hijos Entonces La Mamá Muere A Su Gusto De Comer Su Propio Pastel Mamá Tu Pedocito No Yo El Día De Hoy No Quiero Quiere Lo Desea Pero Muero A Mi Gusto Para Hacer Vivir A Mi Hijo A Mi Hija Lo Mismo Cuando Están Las Mujeres Viendo Su Telenovela ¿Cuál Estás Viendo El Enito Todavía El Rubí Bueno Que está Rubí Que ya Son las Partes Finales Y Llega Tu Esposo Imaginario Llega Tu Esposo Y Le Dice Viaja Hoy No Hay Rubí Hoy Hay Joya De Fútbol Vamos A Ver Chivas América Como La Chiva Le Gana A América Oye Viguito Para La Final De Rubí Me Vale Si Ese Esposo No Vive El Saber Morir Para Hacer Vivir Pues Se Va A Ver Todo El Partido Chivas América Pero Si Ha Entendido Bien Que Consiste No Me Gusta Nada Las Telenovelas Nada Pero Te Amo Te Quiero Muero A Mi Gusto De Ver La Telenovela De Ver Mi Fútbol Para Ver Tu Telenovela Que Esos Viejos Que Son Buenos O Malos Porque Ya Ven Así Mamá Esos Son Buenos O Malos Son Malos Porque Ya La Hija La Robaron Esta Es Mala Bueno Y Ahí Está Preguntando Mere El Esposo A su Gusto De Ver Su Fútbol Para Hacer Vivir Pero No Solamente Es Eso Un Saber Morir Para Hacer Vivir Sino También Un Vivir Para Impedir El Morir Se Trata De Que Ese Vivir Es Llenarnos Nosotros De Fe De Esperanza De Amor Nadie Da Lo Que No Tiene Si No Te Llenas De Dios No Estás En Una Íntima Relación Con Dios No Vas A Tener Fuerzas Para Ayudar A Sacar A Otros De Situaciones Tristes Lamentables Y Demás Todos Como seres Humanos Tenemos Límites Sufrimos La muerte De Seres Queridos En Fin Pero Si no Tenemos Esa Fe Profunda No Vamos A Poder Vivir Para Impedir Que El Otro Muera Muera En Su Angustia Muera En Su Desesperación Muera Sin Esperanza Eso El Dar Esperanza Hacer Posible Lo Que Parece Imposible Pues Bien Karina Pregunta Se Habló De Que Consiste El Don Diciendo Y Dando Algunos Términos En Los Cuales No Puedo Entender El Significado De Omnisciencia Aplicado A Una Realidad Más Inmediata Ya Son Tres Términos Que Use Omnisciencia Omnipresencia Omnipotencia Omnisciencia El Omni No Crean Que Es El Omnis Ay Porque Hay veces Que Pasan ¿No? Ay ¿Dónde Está El Omnis Aquí? Me Acordé De Alguna Hermanita Religiosa En X Lugar En Otros Tiempos Yo estaba Viendo Lo De Las Herejías Cosa Que El Próximo Periodo Vamos A ver En Actualización Cristológica Estamos Viendo Alguna Herejía Entre Ellos Marcionismo Marcion Que Dice No Existe Conexión Del Antiguo Y Del Nuevo Testamento El Dios Del Antiguo Es Totalmente Distinto Ajeno Al Dios Del Nuevo Testamento Y esto Es una Herejía Que Que se Llama Marcionismo Por Marcion Marcion Marcionismo Y que Creen Alguna Hermanita Muy Santa En Su Práctica Piedad Ahí Que Es El Marcionismo Creer En Los Marcianos Yo Digo Ay No No Si Hay Veces Que Uno Puede Confundir Omni Con Omni Y Es Grande Infinita Omni Ciencia Que Todo Todo Lo Sabe Dios Omni Presencia Que Está En Todas Partes No Hay Ningún Lado En Que No Este Ninguna Parte En Que No Este Presente Dios Y Omni Potencia Que Todo Lo Puede Dios No Hay Imposibles Estando Así Pues Se Trata De Precisamente Ayudar A Los Demás A Que Comprendan Que Dios Conoce Todo Tanto Conoce Todo Que Nos Conoce Mejor De Lo Que Nosotros Mimos Nos Conocemos Hay Veces Que Decimos Híjole Me Siento Todo Enejo No Sé Que Tengo No Me Entiendo Tengo Una Eva Terrible Ay No Me Quiero Mover Señor Ni Yo Mismo Me Entiendo Ni Yo Mismo Me Entiendo A Ver No Hay Nadie Mejor Que Dios Porque Es Omnisciente Que Conozca Hasta Los Últimos Detalles Antes De Tu Nacimiento En Tu Nacimiento Y En Tu Momento De Muerte Dios Lo Sabe Ya Todo Todo Eso Y Eso Da Confianza Más o Menos Para La Que Preguntó Socorro Me Aparece Si Alguna Otra Pregunta Dice Susana En Los Movimientos Como Renovación Católica Se Habla Mucho De Que Para Hacer El Bien Tienes Que Hacer Oración De Protección Porque De Lo Contrario El Enemigo Te Trapea Que Puede Comentar Al Respecto Bueno Yo Les Invito A A No Llevarse Por Los Fanatismos Porque Ya Ven Hay Fanatismos Fanatismos Si no Prende Cinco Veladoras Va A Venir El Chamuco Protege De Ahí Están Con Inciencia Y Todo No No Hay Mejor Poder Que Dios Eso Confiar Más Que Hacer Oración De Protección Y Demás Hacer Oración Para Que Nosotros Estemos Capaces De Conocer Algo De Renovar Algo De Empezar Algún Movimiento Etc Bueno No Quería Decirlo Pero Si Los Principales Demonios Somos Nosotros Demoné Demonio Demoné Es Una Palabra Que Significa División El Ser Humano Está Llamado A Tener Unidad En Si Mismo Pero El Mismo Cuando Empieza A Dividirse Cuáles Son Las Tres O Cuatro Divisiones Principales Primera División Tú No Quieres Saber Nada De Dios Rompes Con Dios Aunque Dios Te Ama Está Siempre Con Los Brazos Abiertos Él Siempre Te Está Esperando Tú Rompes Esa La Primera División La Segunda División Rompes Con Los Demás No Me Estén Molestando Es El Otro No Quiero Saber Nada De Ustedes Son Unos Hipócritas De Primera En Fin La Tercera División La Más Grave Cuando Tú Mismo Estás Dividido Interiormente Se Se Una División Tremenda Ese Es El Demonio El Mal Que Tenemos Que Espantar Principio De División ¿Cómo Se Actúa? Pues A través De Una Oración De Unidad Una Oración Señor Hazme Fuerte Yo Confío En Ti Etcétera Etcétera Más Preguntas Dice Que El Padrecito No Diga 12 Días Bueno Ya Les Dije Las Groserías En Si No Son Malas Lo Que Es Malas Es La Intención El Odio La Ira El Coraje En Fin De Las Preciosas Que Están Conectadas Ahí Que Lo Estoy Viendo Mi Mamás Están Echando Un Coyotito Sabroso Durmiendo Bueno Está Bien Mi Voz Arrulla Bueno Entonces Para mañana Y empezamos En la Otra Parte No Más Que Le Voy A Pedir A Oscar Entonces Él Dijo Que Iba A Subir ¿Verdad? Quien Nos Quiere Explicar Un Poquito Más Gracias Jaimito Hola ¿Cómo Están? Buenas Tardes Hoy Precisamente Ya Estamos Terminando De Elaborar Lo Que Es La Cuestión Del La Actividad Y Una Pequeña Evaluación Para Corroborar Que bueno Estuvieron Al pendiente Del curso Entonces Va a aparecer En la Plataforma Les voy a solicitar Que lo puedan Llenar Para Y contestar Y contestar Para Que Puedan Tener La Oportunidad De Obtener Su Constancia De Participación Lo Mismo Va a Pasar Con El Curso De Cristología Tener En Tener 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 pueden descargar es muy fácil en donde está la ventanita del vídeo donde está la imagen siempre del padre jaime le pueden dar clic derecho del ratón dice descargar vídeo y automáticamente se guarda el vídeo en su computadora no pesa mucho en su computadora en la plataforma así pero en su computadora es un archivo muy pequeñito que lo pueden reproducir cuando ustedes quieran y bueno así lo pueden tener digamos como un acervo que les va a servir para su proceso de formación y pues bueno van a tener hasta los chistes de jaime y este grabados no entonces vamos a realizar digamos esa actividad y si les voy a pedir que por favor estén pendientes entre hoy y mañana subimos esas actividades para que las puedan contestar y entregarles su constancia o su reconocimiento que de participación en esta en este curso de actualización teológica jaimito fernando me está pidiendo que cuente un chistecito ya ahí va no es grosero si es blanquito y demás dicen que un señor tenía pues ganas de comprarse un caballo ahorró dinerito va y compra un caballo le costó un millón y medio de pesa el caballo y le dijeron ese caballo es raza pura sangre pura corre ha tenido tres trofeos miren los trofeos etcétera no es una bestia maravillosa bueno ya se sube le pega dice vamos a correr por más que le pegue el caballito ahí va y dice ay me vieron la cara de enejo mira nomás que bárbaro no pues voy a ir con mi compadrito que es veterinario ya va compadrito compadrito miren me vieron la cara de enejo pues compré un caballo a un millón y medio de pesos y que dicen que es muy buen y que lo mejor saber compadrito vamos a ver su caballito ya lo ve su hociquito sus patas le da sus nalgaditas al caballo y no compadre sabe que se lo regalaron es sangre pura no más que tiene un problema no pues cuál es el problema es el que tiene patronitis patronitis si tiene patronitis a caray y eso que es extraña su patrón es que extraña su patrón pero se puede mejorar eso se puede curar le voy a dar el remedio y la receta aquí le va a poner dos supositorios al caballo si parecen de ese armamento especial es así grandote levanta la colita del caballo la otra con el otro y se lo ponen tienen que ser los dos supositorios si compadrito muy bien muchas gracias ya a los tres o cuatro días va el es y se encuentra otra vez ese señor con su compadrito hola compadrito cómo está hay muy bien le puso los dos supositorios al caballo no compadrito nada más le puse uno no así no va a resultar le tiene que poner los dos supositorios por qué no le puso los dos mire va a ver y con el caballito le puse el primer supositorio el caballo arrancó como loco me tuve que poner el otro para alcanzarlo bueno vamos a terminar con nuestra plegaria antes de que nos pongan aquí un supositorio antes de la plegaria perdón perdón nada más este dos señalamientos por ahí está apareciendo un flyer para invitarlos a un evento que vamos a tener también vía face face live el próximo sábado a las dos de la tarde y pues bueno es abierto totalmente gratuito para que puedan conectarse desde sus ubicaciones y también pues bueno van a poder estar replicando o haciendo preguntas al a los ponentes les pedimos por favor que las escriban a través de lo que es el facebook live y el aquí vamos a estar recopilando todo lo que son esas preguntas para poderlas pasar con los participantes y para los quienes están inscribiendo en la licenciatura licenciatura déjenme les comento es un formato que tienen que llenar posteriormente se queda grabado en una base de datos y nosotros nos comunicamos con ustedes cuando ya siga el siguiente paso del proceso de inscripción entonces para los que están inscribiéndose en la licencia si licenciatura online que es precisamente para la gente que está fuera del área metropolitana de guadalajara para quienes están aquí en el área metropolitana pues bueno tenemos la modalidad presencial que abrimos cuando fernando último día de agosto muy bien entonces el último día de agosto abrimos la modalidad presencial y en septiembre a finales de septiembre vamos a abrir también la modalidad de online específicamente para las personas que son de otros estados de otras entidades y o de zona de zonas foráneas a la al área metropolitana de guadalajara sin más pues ahora sí la oración la oración gracias así como están en casita sentados parados acostados como gusten pues sigamos pidiendo por el eterno descanso de estas dos personas que iban a participar aquí y que murieron del cobito padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dice el señor miguel ángel y señor antonio pérez son los que hicieron tenerlos presentes son parientes de óscar muy bien que descanse en paz maría auxilio de los cristianos ruega por nosotros en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén que les vaya bien que tengan una bonita tarde y ya hoy mismo óscar nos va a dar las indicaciones ahí en plataforma va que la pasen bien chao ¡Gracias!